Hoy es miércoles 6 de abril del año 2022 ¿Qué paisaje te gusta? El paisaje es como los árboles, así naturaleza Una fuente de agua, me gusta ¿Cómo llama tu papá? Mi papá se llamaba Carlos Se murió ya el año pasado, murió Ah, no, el año pasado no, ya hace casi dos años ¿Y tu mamá? Mi mamá se llama Marlene ¿Tú vives con quién? Yo vivo con mi esposo y mis dos hijos ¿Cómo llama tu esposo? Se llama Haider ¿Haider? Sí Se llama John Haider, yo Cindy y Lorena, sino que nos gustan los segundos nombres Sí, listo, no, Haider está bien Menos enredado de pronunciar ¿Cuánto llevas con Haider? Ya llevamos siete años juntos ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Ah, muchas cosas Aquí tengo la lista Bueno Yo estoy dispuesta a cambiar Bueno, lo que pasa es que he tenido mucho tiempo, por mucho tiempo, dolor aquí en la mandíbula En el lado derecho Y entonces No puedo abrir como a veces mucho la boca Me duele al abrir la boca Y ya pues he ido a los doctores y me dicen que no tengo nada Bueno, entonces yo siento que hay algo ahí que tengo Bueno Le iba diciendo Entonces tengo el dolor aquí en la mandíbula, en el lado derecho Y entonces también aquí se me inflama mucho la amígdala derecha La izquierda no, siempre es la derecha Yo sufría mucho de las amígdalas cuando era pequeña Pero mi tía, una tía hizo algo pues como que la sidra, algo misterioso Que la sidra que la llena uno de huecos con un tenedor Le hace huecos con un tenedor y que se dejaba el sol Y entonces que eso curaba pues como lo de las amígdalas, la secaba Pero eso sí funcionó por mucho tiempo Pues le hizo lo hueco fue por el lado izquierdo La próxima vez que le haga por el lado derecho también No, pero por mucho tiempo funcionó porque no me dolían Pero de un momento a otro, otra vez empezó Pero fue este lado derecho, no más Empezó como a inflamarse otra vez la amígdala Y también tengo migraña pero siempre me coges en el lado derecho A veces me pasa cuando estoy tensionada Como que se me pasa al lado izquierdo Pero casi siempre es en el lado derecho Listo Tengo a veces como que cuando me voy a dormir Tengo esa sensación como que Como que me estoy yendo Pero como que algo me jala Y como que yo estoy como que luchando contra eso Y entonces en el momento en que algo me jala Yo siento como que si me voy, no voy a regresar Entonces me da ese miedo Y empiezo a sentir como susurros Como alguien por allá hablando Entonces me da mucho miedo Y una vez me pasó de que yo sentí lo mismo Entonces empecé como a escuchar voces Y no me podía mover Y un momento a otro sentí que me mordieron el cuello Entonces como que, uy, más miedo me da Porque yo he sido muy miedosa Entonces yo no sé qué es eso Entonces siempre lo he tenido Listo Bueno, he tenido muchos miedos desde niña O sea, pues como que no hablaba mucho Era muy callada Sentía como, a ver Sí, sentía como miedo a salir sola Miedo a dormir sola No, ya no Porque se me han ido como que he ido afrontando todo eso Porque tengo que hacerlo O sea, salir sola Yo primero era no como que ahí resguardada con mi mamá No salía sino con ella Porque no sé No sentía como que debería salir sola Me daba miedo Pero ya después dije No, ya tengo que hacerlo A salir Yo estaba aquí por varios años acá en Nueva York Y no me atrevía yo a ir a Manhattan sola Entonces ya cuando dije No, es que tengo que conseguir un trabajo Y lo voy a conseguir allá Entonces como que me puse en esas Y fui y conocí Y yo que no quería venir Como que me daba ese miedo de venir por acá Y vea como es de chévere Como conocer nuevas culturas Pero no se ha tenido como esa cosa de los miedos Y miedo pues como a dormir sola Yo faltaba mucho al colegio Porque como yo Yo por mucho tiempo dormí pues con mis papás ¿Con tus papás? No metí conmigo Ay, qué susto me pegó No dormía en la mitad Mi papá y mi mamá Y entonces después Que me tocó dormir sola Entonces como la oscuridad Me daba mucho miedo Entonces yo no dormía mucho Y por eso no No madrugaba a estudiar Entonces falté muchas veces A pesar de que yo fui muy Pues yo considero que soy muy inteligente Y me iba muy bien mientras iba Pero empezaba a faltar Y un desastre Porque como me perdía de muchas cosas Entonces ahí sí me iba mal Yo siento pues que eso me afectó A ver Siento pues que no No sé cuál es mi propósito Pues como mi pasión He querido como hacer Como que tengo muchos gustos Me gusta hacer Soy buena como para Para los sistemas Pues como que para el internet Soy muy buena Soy buena para cocinar Soy buena pues me gusta cantar Y disfruto mucho de la música Y pues me gusta también Como como Decorar Tengo como muchas ideas Como para la decoración O para la ropa Que como que Yo bueno Si le ponemos eso Pues como es muy creativa Pero no sé cuál es mi pasión Como de tanto pensar En tanta cosa que me gusta No he hecho nada Y pues siento Como muchas Culpas por eso Porque Porque No no puede No puede como estudiar En la universidad Por eso mismo Porque no sabía ni qué hacer Estaba como perdida Siempre me mantenía así como Como perdida Entonces Mi mamá me propuso pues Que cuando salí del colegio De De aquí de high school Que se dice acá Entonces Salí Pues yo no sabía qué hacer Entonces mi mamá me dijo Porque no estudia cosmetología Usted que le gusta arreglarse Entonces yo dije Ah bueno Como yo estaba como que sin saber Ya bueno Vámonos por eso Pero entonces yo estudié cosmetología Y terminé Pero la cosa fue que Yo cuando salí pues Como a hacer prácticas Como a un salón de belleza Y eso Sentí que eso no era lo mío Como que Quería salir corriendo de ahí Mira pues Salí caminando Para que sale corriendo Para que salgan diciendo Cójala Cójala Que robó eso Imagínese Entonces yo Y después me fui a trabajar A un spa Entonces ahí hacía masajes O pues también hacía cosas De belleza Pero Pero no Yo sentía que eso no era mi Como mi ambiente Me sentía rara Entonces yo también como que No Yo sentía que eso no era lo mío Y mi mamá pues muy linda Ella Que ay bueno Compremos esos Para que Como Aparatos Que para masajear Que para hacer Limpiezas faciales Y todo eso Muy linda Ella pues haciéndome Todo el Como el Haciéndome como la oficinita El centro pues como para hacer eso Pero Pero yo sentía que eso no era lo mío Entonces ahí perdimos la platica Entonces ¿Cómo que perdimos? ¿No la volvió a vender? Sí pues se vendió Ah Entonces como que perdimos la platica Explíqueme eso Pues perdimos la platica Lo que estudié Porque bueno Sí Pues ya Yo ya me sé organizar Y a mi mamá también Le Le ayudo Pues a que se vea mejor Y bueno Y todo eso Pero Pero siento que se perdió la platica Por ese lado Porque Porque Pues hicimos un préstamo Y Y yo no hice nada No No trabajé en eso Entonces Otra cosa es que sueño mucho Que sigo en el colegio Y Y ahí Siento rabia Porque yo digo pues como que me frustro Y yo Como así Si yo ya salí del colegio Yo ya me gradué Porque sigo aquí Y yo creo que es por ese sentimiento Como de Que me siento estancada También Poco soy como mucho de Como de amigos así como cercanos Que conserve amigos Que diga yo pues como que yo veo mucha gente Que dice No Que pasaron los años Y sigo con mis mejores Amigos Y que se reúnen con ellos Yo no soy así Yo soy como que Entonces dígame Usted quiere cambiar eso Pues sí Pues sí Ese pues sí estuvo muy flojo Si yo quisiera cambiar eso Porque Que yo soy como que Que a veces Como que quiero salir O hacer cosas Pues bueno Me va a reunir con los amigos Y sí Yo como la emoción Y después yo Ay que pereza Va a ver los mismos Así como reuniones Del colegio Ya nos vamos a reunir Que Pero yo no le veo emoción a eso Yo puedo ver los mismos No Es mejor ver de gente diferente Pues vaya para la playa ¿Cómo? Váyase para la playa Ya ve gente diferente Y en pantaloneta En bermudas Entonces por eso es Yo no sé Soy como así Como muy alejada De todos Ah bueno Ya le dije Que me daba miedo Salir sola Me daba miedo a la oscuridad Sí Me daba miedo a la oscuridad Cuando aprendí inglés Me daba como miedo En hablar Como que sentía Que me iba A A equivocar Entonces no hablaba Y es que Si se equivoca La queman La fusilan La torturan Ay yo no sé Pero yo sentía Como nerviosismo No ya no Que me hablaban en inglés Y yo que entendía Y quería expresarme Pero no podía Porque me daba Como ese miedo Como a expresarme Ah pero será antes Ya no Ah bueno Vamos a lo que le afecte ahora Antes no Eso ya pasó Bueno sí Es verdad Me siento nerviosa Cuando me toca Manejar Un carro Y lo he sentido Desde siempre O sea antes De yo De aprender a manejar Yo aprendí a manejar Más que todo Fue por Porque necesitábamos El carro Necesitamos Porque Aquí Queda pues Donde vivimos Queda como muy alejado De todos los sitios Pues como de los Como le digo yo Si Del metro Del autobús Y todo eso Pues como queda alejado Entonces como mi esposo Todavía no tenía Como los documentos Para Para hacerlo De la licencia Entonces yo como que Bueno Yo lo voy a hacer Pero yo sentía siempre Como ese nervio Como que No estaba en mi Querer manejar Pero ya si Que voy a manejar Un carro O algo así No Pero ya si lo maneja Si yo lo manejo Pero es que Le tengo nervios Como que cuando me dicen Ah Pues como que Vamos Coge el carro Vaya a algún lado Lleve los niños En el carro Entonces yo siento Como que me da un nervio No sé Me da mucho nervio Ya le quitamos los nervios Y entonces me Me tensiono mucho Entonces algo No quiero salir así Como tensionada Listo Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? A ver Eh Yo desde Cuando era pequeña Me sentía como Como enojada Porque no podía ver Como en general Todo Yo como que No sé Siento como que Yo antes podía ver todo Como la vida de todos Como desde arriba Y entonces yo Pequeña como que Me enojaba Porque ya solo podía ver La mía Entonces yo no sé ¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo cambiamos a niñez Que ya se fue? Eh Bueno A veces me complico Como por bobadas Me pongo a pelear Como Con mi esposo Por eso O sea Como que hay palabras Que dice él Como que Uy Como que me Me da mucha rabia Es como que me jalaran El pelo Y entonces ya después Como que Que pienso Y yo Ah sí Como Yo porque me puse A pelear por eso Eh Lloro mucho Pues como Pero lloro de rabia Cuando me da rabia Lloro y lloro Y como que Se me acaba Se me daña el día De rabia Me voy a sentir Como el dolor de cabeza Me tensiono Me siento como Que el día ya me daño Listo También me armo Muchas películas De mi cabeza Soy como caminando Y tengo que bajar Unas escaleras Entonces yo como que Me imagino cayéndome Por las escaleras Que qué pasaría Que llega la gente Entonces un momento A otro Estoy como haciendo cara También me toca Devolverme mucho A mirar Que se apague El fogón La estufa pues Porque no me acuerdo Como que hago cosas Inconscientemente Y no me acuerdo Cuando salgo No me acuerdo Si cerré la puerta Yo soy ahí pensando Será que se me van a entrar Será que se me van a entrar Yo será que si cerré la puerta Haga como hago yo Lleve en el bolso Estos papelitos Ajá Y entonces Pasa por aquí Y anota Cerré la puerta Va a lavar los platos Y cerré la llave Yo creo que sí Sería buena idea Bueno También me estreso Mucho Con mis hijos Quiero ser más paciente Porque es que ellos son dos Seguiditos Impaciente con mis hijos Sí Pues uno tiene Cinco años Y el otro Tiene dos años y medio Entonces El de dos años y medio Es muy Como que no le gusta Que lo molesten Y entonces A nadie A nadie le gusta Que lo molesten A nadie Entonces El grande Le gusta molestar Mucho al pequeño Ay entonces Eso se agarran Y entonces Eso me estresa mucho Porque yo soy como De árbitro ahí No No haga esto No haga lo otro ¿Qué decía ahí? No 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 Mire que está Trabajando la cultura Del no con los niños No haga esto No es así Usted no sirve Usted no Después se va a arrepentir Porque van a ser niños No Incapaces Sí En vez de mostrarles Lo correcto Le está mostrando Lo incorrecto Y se lo está reforzando Sí Es muy cierto Eso Hace muchos años En los circos Castigaban a los animales Con un látigo Hasta que entendieron Que lograban Más Si en vez de castigarlos Los premiaban Con un pedacito pescado Con un dulce Y usted ve que ya Los domadores No usan látigos Ya mantienen El bolsillo El premio Para el animal Oh sí Es verdad Y así es con los perros Y así es con Otras mascotas Ya los premian En vez de castigarlos Sí Es verdad Hay que cambiar eso Más Para decir Sí Eso que quiero ser Una mejor mamá Una mejor esposa Que mis hijos Crezcan sin miedo Porque Sin tanto miedo Que yo crecí En eso Y siento que Yo no he avanzado Por eso mismo Por esos miedos Entonces no le vuelvo Inculcar el no No entre ahí Que sale una bruja No coja eso Que se lo lleve el diablo No Hay que quitar Es verdad Que tengo que practicar Mucho eso Listo Y pues Yo pasé por muchas Situaciones traumáticas Cuando era pequeña Entonces de pronto También Esas cosas que tengo Es por eso Porque yo Pues yo presencié Como la La muerte de un tío Pues como todo ese Suceso Entonces yo estuve Muchos días Con dolor en el pecho Como con ese miedo A salir Porque me llamaron Pues como a Amenazarme Que si hablaba Pues me hacían algo ¿Cómo llama tu tío? Se llamaba Se llamaba León ¿Hermano de quién? Pues es En realidad Es como un tío Es el hermano Es el hermano De mi abuelita Por parte de mi papá Ustedes nosotros Es un tío abuelo Eso Él pues hizo muchas Cosas malas Pero Pero pues Lo mataron Y todo ahí Afuera de la casa De mi casa Entonces yo Y todo eso Pues y eso Me marcó mucho Y pues también Presencié Pues muchas peleas De parte de mi papá Que era muy violento Entonces pues peleaba Mucho con mi hermana Primero era con mi mamá Pues él Le pegaba mucho A mi mamá Entonces yo era Como la que Yo pequeña pues No yo veía Todo eso Desde como Desde afuera Yo como que Trataba de entender Por qué hacía eso Y ya después Era yo como La que Me interponía Para que no le pegara A mi mamá Listo Y después Pues con mi hermana Después ya que mi mamá Salió pues de allá Ya fue con mi Con mi hermana Entonces ya Eran muchas peleas Entre ellos Entonces yo también Siquiera se murió Fue un muerto bueno Sí No fue bueno Y pues también Era drogadicto Entonces yo creo que La droga Y el alcohol Le gustaban muchas De las cosas Entonces Era como muy bueno Muy buen papá No ¿Para qué le digo Que si usted sabe Que no? Sí Y ya Sí Más que todo Es eso Quiero cambiar Como todas ¿Quién se murió Que te haya querido? Que me haya querido Pues El año pasado Se murió Mi padrastro Vlad Padrastro Yo sé que él me quería Mucho Y pues yo también Lo quería mucho ¿Cómo es la mamá? Vlad Vladimiro Ah Vladimiro Sí Pues mi papá Yo no sé Pues yo sé que Yo creo que Me quiso mucho Y yo pues también A su modo Pues como antes De todos los problemas Yo lo quería mucho Y ya después Como que se bajó De Ya después yo ver Como todas esas cosas De él Hicieron que yo Me desilusionara Listo Bueno Mi abuelo Gustavo Él sí era como Mi papá Él Fue el papá De mi papá Pero él sí era Pues Como consentidor Apapachador Ese sí fue Pues como Como el papá Que yo Que yo quería Pues que mi papá fuera Listo Y Y Y ya Bueno Entonces vamos a comenzar Hago una pausa En la película Un corte Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio Preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Piensa En un momento Cualquiera De tu vida Niña Niña O grande Triste O con miedo Blady O el abuelo Gustavo Y mientras yo cuento De una cinco Me lo dices Uno Dos Tres Tres Si era de día O de noche Cuatro Con quien estabas No se escucha Lo que dices O acerque el micrófono A la boca O habla más fuerte ¿Me escuchas? ¿Ya? Estoy esperando Que te acomodes El micrófono Para poder saber Si ya Ya me escuchas Pero pasito No se que pasa Con ese audífono ¿Ya? Pero ya Es una palabra Muy cortica Ya Habla un poquito Más largo Para poder saber Si sí ¿Me escuchas? No Muy pasito ¿Tienes otros audífonos? Si voy a traerlos De mi hijo Ya vengo Si Vamos a repetir El ejercicio Que como te decía Es un ejercicio De imaginación De pensamientos Recuerdos Y emociones No trates De recordar Nada Simplemente Me dices Lo que llega A tu mente Porque este Es un ejercicio Probatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Nada Lo que llega A tu mente Lo analices Y Para comenzar Piensa En cualquier Momento De tu vida Algo Que te afectó O un miedo O una tristeza O un enojo O el abuelo Lo que llegue A tu mente Yo voy a contar De uno a cinco Y me lo dices Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dos Tres 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 Estoy en la casa. Estoy bajando las escalas para despedirla porque ya se iba a ir. La voy a despedir y ya se va. ¿Habla más fuerte? Cuando abro la puerta, veo una gorra como en las escaleras. ¿Qué viste? Veo una gorra que usaba mi tío, ahí puesta como en las escaleras. Listo. Yo vivía en un tercer piso. Me bajé al segundo piso. Y para salir, vi una gorra que usaba mi tío. Y vi que le estaban pegando a alguien. Y entonces ahí me di cuenta que... Vi que le estaban pegando a mi tío. Y entonces me dio mucha rabia. Y ese día, justo ese día era el día del padre. Y que le estaban pegando a él. Y tú piensas que él se lo buscó. ¿De algún modo sí? De algún modo sí. ¿Por qué él no fue bueno? Él no fue bueno. ¿Hacía parte de un grupo criminal de ahí en esa zona? Hacía parte de un grupo criminal en esa zona. Pero después ya, después de que los hicieron ir, supo de personas de ahí, de muchachos, vieron que ellos se fueran. Él ya después ya regresó, pero él ya estaba viejo. Y ese día justo fue el día del padre. Él fue y saludó. Dijeron que se fuera, pero no se quiso ir. Él fue a pedirles perdón a las personas que mandaban en esa zona. Y ellos fueron los que hicieron eso. Acerca el micrófono más a la boca para escuchar mucho mejor. Déjalo puesto junto a la boca. Cuñaló con la cobija para que quede junto a la boca y no se baje. Claro. Muy bien. Ahora. No, ese micrófono no nos sirve. ¿No? No. Entonces dejémoslo sin micrófono. O, en último caso, utilizamos el celular. Pero no, hay cosas que no se escuchan. Ok. ¿Ahora sí? Suena mejor así. Mejor sin micrófono. Sí. Porque está mejor sin el micrófono. Ahí está todo. Bueno. Corre un poquito más. Eso sí, queda mejor. Ahí queda mejor. Entonces vamos a comenzar más bien. Empiezo la grabación para que quede bien. Entonces, cierra los ojos y vamos a repetir el ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Piensa o recuerda cualquier momento de tu vida. Yo cuento de uno a cinco y me lo dices. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. 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 Estoy sentada al frente de mi abuelo. Estoy sentada al frente de mi abuelo. A mi abuelo le gustaba mucho ver televisión. ¿Le gusta ver televisión? Me da como una caja de estado. No, olvidémonos del computador. No más computador, vamos a hacerlo con el celular. No, pero es que hay cosas que no se entienden. Vamos a hacerlo con el celular. Bueno. Suspendo la grabación. Ok. Por eso es bueno hacer estas pruebas primero para que la película quede bien. Ok. Entonces, cierra otra vez los ojos. Dos. Que ya sabes que vamos a repetir el ejercicio probatorio. Porque para eso sirve, para probar que todo esté bien. Piensa en un momento cualquiera de tu vida. Mientras cuento de uno a cinco. Y me lo dices. Uno. Recuérdalo. Siéntelo. Dos. Cierra de Dios de noche. Tres. Tres. Lo que estaba sucediendo. Cuatro. ¿Con quién estabas? Dos. Cinco. Cuatro. Con mi abuelo. Sentada al frente. De él. Pasada diagonal. Estoy sentada en el comedor y él está como diagonal a mí. sentada en una silla siempre le gustaba sentarse en esa silla, ser a su silla yo voy a aprovechar que el abuelo está ahí para hacerle dos preguntas que acostumbro permítele que se exprese a través de tu mente abuelo, te hago dos preguntas ¿tu nieta es fea o es linda? linda dígaselo, a su nieta le va a gustar ¿y es inteligente o es tonta la niña? es muy inteligente dígaselo también abuelo abuelo, además de tu nieta querida ser muy linda y muy inteligente ¿qué otra cualidad tiene? ¿tiene bonitos sentimientos? sí dígaselo también ¿te sientes orgulloso de tu nieta querida? sí dígaselo ¿le quieres enviar un abrazo espiritual bien poderoso de oso cariñoso? sí anda, envíale un abrazo abrázala abuelo abuelo, tú conoces a tu nieto a tu nieta más que yo la viste nacer la has visto en parte crecer lleva tus genes por todo ese cuerpo lindo ¿qué consejo le das hoy a tu nieta querida? abuelo 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 ¿Tu nieta tenía temor a salir sola? ¿Eso lo tenía desde que era niña? Ahora Lorena, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal, otro momento que te afectó, uno, recuérdalo, siéntelo, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Otro momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo? No. Que mirara para otro lado y él le iba a comprar droga. Yo sabía, yo sabía que era droga lo que él estaba comprando. Claro. El dinero. Me daba rabia que no lo respetara. Que no respetara a su hija. No me desilusioné mucho. Y después llegamos a la casa. Él le conté a mi mamá. Marleni, ¿tú sabías que Carlos consume? Sí. ¿Te diste cuenta que él iba a ir con la niña en moto a comprar? Bueno y consumir. ¿Droga? No. ¿No te diste cuenta? Pues la niña se dio cuenta de que tiene un papá drogadicto. Cuando tú te enamoraste, cuando estabas de novia de Carlos, ¿sabías que él era drogadicto? No. No lo sabías. ¿Y cuántos hijos tuviste con Carlos Marleni? Tres. Tres. Pues mira, tres. Pues te va a tocar levantar a ti esos hijos con alguna educación, cultura, porque Carlos no es la persona apropiada para eso. ¿Qué piensas hacer Marleni? Sí. Sacarlos adelante. Es lo mejor. Porque si dejamos a Carlos, lo saca atrás. Entonces, ¿qué le quieres decirle a tu hija Marleni? Que lamento mucho porque estoy pasando por esa situación. Yo no le quise dar un papá así. Exacto. Te equivocaste, no escogiste bien. No miraste más tiempo. Pero en fin, a lo hecho Pecho. Ya lo tienen. Ya hay que esperar a que Carlos se muera. Te vamos a ver si el momento. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Eso que estás imaginando? ¿Qué estás imaginando? Mi niña me gustaba mucho jugar en la cuadra del frente, jugaba con mis amigos, jugaba ¿Y en ese momento estás allí jugando con tus amigos? Sí Maravilloso ¿Y allí también cantas? No Muy bien Entonces mientras juegas con tus amigos, ve profunda a otro momento, preferiblemente un momento en el que estés cantando Estoy ensayando para cantar en el colegio, una canción de la India Ay, ¿cómo es? Cántala No me acuerdo bien Inventala El que la hizo, se la sabía El que la hizo, no se la sabía ¿Cómo le iba a saber si no la había hecho todavía? Entonces inventa crear una canción a la India Me ha gustado mucho Shakira Listo, entonces imagina que vas a cantar una canción creada por ti Dedicada a Shakira 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 tiene esqueleto, usted también Shakira tiene tripas por dentro, usted también Shakira tiene caja en el colon, usted también Shakira tiene orina en la vejiga, usted también Shakira tiene pelo en la cabeza, usted también Por lo tanto, tú puedes cantar también como ella Vamos ¿Cuál vas a interpretar? No quiero cantar Listo, esa me gusta La pena ¿Y pena de quién? La pena de otros esqueletos Forrados en piel con tripas por dentro, caja en el colon ¿Qué tiene esos esqueletos que no tenga usted? No, todos son iguales Iguales, que unos tienen más caca Pero otros tienen más orines Que unos tienen más pelo Otros tienen más ideas en la mente Pero todos son precadáveres Dentro de cien años Usted sabe que todos van a estar ya En un cementerio Dentro de cien años Todos Sí Entonces cántale a esos esqueletos Para amarte Necesito De razón No, se me olvidó Créelo, invéntelo Usted es capaz de armar películas Arma películas, no va a armar una canción Complete con palabras suyas Listo, ya puedes comenzar No se me ocurre nada Está bien Me parece bien Empieza por ahí Eso es lo que se llama Canción sin letra Algo tan simple Beethoven Me gusta mucho El himno nacional de acá Me parece que es Listo Entonces cante Siempre que lo escucho Entonces cantemos Cantemos el himno Oh, say can you see By the time's early light What's so proud when we held I'm so gallantly streaming Of the ramparts we watched But the perilous fight Se me olvidó Ya, listo Maravilloso Va muy bien Me gusta mucho El himno de acá Va muy bien Entonces ahora Ya después de haber cantado ese himno Ve a algún otro momento En el que te hayas sentido mal Con alguien O contigo Triste Enojada O con nervios O con nervios O con nervios O con nervios ¿Qué encontraste? Mi papá y mi hermana peleando ¿Y quién de los dos gana? Ninguno Esto es muy boda Los dos se agreden mucho O sea que los dos pierden Y observa Si los están obligando a pelear O ellos están peleando porque les gusta Porque una cosa es que los obliguen a pelear Y otra cosa es que lo hagan porque les gusta De hecho no se entiende Por eso pelean Porque si se entendieran No peleaban Porque el uno está Los dos Los dos tienen el mismo genio Son muy No se les puede decir nada Ah bueno Entonces entre mal genio se entienden Entre ladrones se entienden Entre mentirosos se entienden Entonces déjalos que ellos arreglen las cosas Del modo que lo saben hacer Como se entiende Y vete tú a hacer otra cosa Vete a jugar O sea que ahora ir mirándolos Como discutir ideas Que no quiero que peleen Ah no 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 Si a ellos les gusta No 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 Usted no puede decidir por ellos Si a ellos les gusta Es como si a usted le gustara la carpintería Ellos dicen que no Como si a usted le gustara la muñeca Ellos dicen que no ¿Cómo les va a decir usted que no peleen Si eso les gusta? Lo llevan en la sangre Si No me vaya a asustar a jugar O a hacer otra cosa Que dentro de poco tiempo Esas peleas van a terminar Usted sabe Carlos se va para la otra dimensión Y al no tener tu hermana Con quien discutir ideas Ya se calma Entonces vete a jugar ¿Ya te fuiste? Si te hice Entonces ahora coloca algo bonito Donde antes estaban las peleas Puedes poner árboles Una cascada de agua O una noche oscura llena de estrellas Con un arco iris nocturno bien bonito Un arco iris de luces de colores ¿Qué colocaste? Una cascada de agua Esa cascada queda muy bonita Entonces ahora con una cascada tan bonita Ve profunda a otro momento En el que te sentiste amar En el que te sentiste amar Si era de día o de noche Si era de día o de noche Si estabas en un lugar abierto O un espacio cerrado Si era una época vieja o reciente Siento como que estuviera dando vueltas Eso es normal Como en una licuadora Es normal Porque tu mente se está disociando del cuerpo Porque vas a ir A dimensiones Del tiempo y del espacio Entonces te estás disociando Te estás separando del cuerpo Es normal Vas a ir a otra época A otro lugar Otro cuerpo Te estás disociando Te estás separando del cuerpo Ve a otro lugar Otra vida Hombre Mujer O extraterrestre Te estás separando del cuerpo 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 Si era de día o de noche. Si estaba solo o con alguien. No, no logro encontrarlo. Tan mientras lo encuentras, imagínalo. Algo relacionado con mandíbula. Observa si en alguna vida anterior te sucedió algo en la mandíbula. Si era de día o de noche. Observa cómo era el lugar. Y qué cuerpo tenías. No logro ver nada. Es lógico que no veas. Porque tienes los ojos cerrados. Pero tú tienes más sentidos además del visual. Tú puedes percibir. Puedes sentir. Puedes escuchar. Algo relacionado con lo de la vida actual de Lorena. La cara. La mandíbula. O la migraña. Observa si en alguna vida anterior te sucedió algo en la cabeza. ¿Go�? No. Seguro. Pues hola que tal. Yo chiro. Por favor. La looked. ¿Qué vemos? No logro verla, no sé. ¿Y cómo vas a ver si tienes ojos cerrados? ¿No logro enfocarme en algo? No. Una tristeza se ve. Un miedo se ve. Una alegría se ve. No. Eso no se ve. Entonces no trates de ver lo que no es visible. Siéntelo. Siente algún momento en el que te hubieras sentido mal con alguien o contigo. Algo que hoy quisieras cambiar o retirar para esos 56 años de vida que te faltan. ¿Qué quieres cambiar para esos 36? Quiero ser más valiente para enfrentar la vida. ¿Eres cobarde para enfrentar la vida? Sí, tengo muchos miedos. Me da miedo. Vamos a imaginar ese miedo en las distintas épocas de la humanidad. A ver qué pasa. Imagina que estás en la edad media. Y tienes medio. ¿Por qué la edad media? Tienes miedo. Y allí acostumbran al que tiene miedo quemarlo vivo en una fogata encendida. Entonces te amarran a un poste, ponen leña a tus pies y le encienden. Hasta que te quemes. Porque si te queman muerta en una fogata apagada, pues no pasa nada. No. Viva. Pero usted no es tenera en media. Si esto era de la Inquisición, y a esos curas no les gustó que tú tuvieras miedo, te torturan santamente. Por eso se llama la Santa Inquisición. Para darle justo a Jehová, te sientas en una silla con clavos. Te estiran los brazos y las piernas hasta que rompan los huesos. Te echan aceite caliente y Jehová viendo todo eso está feliz. Pero usted no está en la Inquisición. Si estuvieras en Cuba en la época de la Revolución Castrista, y a esos barbudos no les gustó que tú tuvieras miedo, entonces te paran frente a un paredón y el pelotón, que tiene muy buena puntería, dispara, pa, 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 y tu cuerpo queda lleno de bequitos como un colador. Pero usted no está allá. Si estuvieras en la época de los cowboys, los vaqueros, los indios sius, navajos, chiroquis, pieles rojas, y te ven así como estás, te amarran a un caballo salvaje, lo hacen correr por la parada polvorienta mientras te disparan flechas, y luego los cowboys te ahorcan y te amenazan con un revólver esmídeo y hueso. Pero usted no está allá. Entonces, ¿qué te puede suceder en la época moderna? No. Exacto, nada. Entonces, ¿sigues con eso o lo retiras? Lo retiro. De una vez retires, lo que eso no sirve para nada. Empezando porque es viejo, y ahora con el COVID, con el coronavirus, nadie quiere saber de cosas viejas. Y ese es un miedo viejo. Si usted el de mañana quiere un miedo, lo conseguimos nuevo para estrenar. Pero viejos. ¿A nadie le gusta eso? Todo el barra, todas esas cosas viejas. Retírelas. Que quede bien, bien, bien barrigado. Y en ese espacio que queda libre, coloca cosas lindas, bonitas, felices, positivas. Si quiere poner algo bien, bien hermoso, lo más lindo que usted se puede imaginar, en ese espacio que quedó libre, puede colocar una foto mía en la que estoy bailando ballet, con el tutú blanco y la zapatilla de punta. Va a poner amor, el amor de mis hijos. Listo, maravilloso. Y la sonrisa de ellos. Súper espectacular. Entonces, ahora con lo tan bonito que acabas de poner, ve profunda otro momento en el que tuvieras sentido amar. Vamos a ver. Así. Ahí vamos. Vamos. Vamos a ver. ¿Qué encontraste? Me siento mal por no haber llamado a mi abuelo días antes de que muriera. Recuerda que lo que murió fue el cuerpo que él tenía, porque él tenía cuerpo, pero él no era cuerpo, él es espíritu. Y ahora te vas a poder comunicar con él espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente, como te das cuenta a través de la mente. Te voy a mostrar cómo. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca. Yo te diré ¿cuándo? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Te gusta el himno norteamericano? Ahora sí te pregunto y me respondes vocalmente. ¿A tu mente llegaron las respuestas? Sí. Así es como tu abuelo te va a responder en la mente. Salúdalo y pregúntale cómo está. Y repite lo que el abuelo dice para que quede grabado. Él me ama mucho. Te amo mucho. Abuelo, yo aprovecho esta comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro. ¿Tu nieta es fea o linda? Linda. ¿Inteligente o tonta? Muy inteligente. Pues abuelo, tu nieta linda, inteligente, tenía un dolor en el lado derecho de la quijada. Hazle una introspección. Hazle una visualización espiritual interior y encuentra qué estaba somatizando tu nieta. ¿Qué estaba causando eso? ¿Qué estaba causando eso? Bueno, estaba tensionada. Estaba tensionada. ¿Y qué estaba tensionando a tu nieta linda? Por pensar tanto. Abuelo, pero es que ella es inteligente. ¿Cómo le decimos que no piense? Cambiar esa tensión por otra cosa más bien, abuelo, pero que tu nieta deje de pensar, como es inteligente, es muy difícil. Tiene que concentrarse en las cosas que son importantes. Ahí sí estamos de acuerdo, abuelo. Que esa energía pensante que tiene, la enfoque, la aproveche en cosas que sean importantes, que no bote corriente con cosas que no valgan la pena. Ahí sí estamos de acuerdo. Entonces, abuelo, le ayudas a enfocar, a canalizar toda esa energía inteligente que tiene. Sí. Listo, abuelo. Entonces, mientras yo tomo café, hazlo. Y le quitas la tensión que tenía en esa mandíbula. Relájale los músculos faciales. No, sí. Le quito. No. 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 y aplícale el bálsamo mágico sanador. Embalsama el evento a esas células de la mandíbula, de los músculos faciales, que queden más embalsamadas que faraón egipcio. Abuelo, ahora vamos al punto siguiente. Tenía migraña. ¿Qué estaba somatizando tu nieta linda? La misma tensión. Entonces Abuelo aplica el mismo remedio. Embalsama el evento a esas neuronas. ¿Listo? Sí. Punto siguiente. Al dormir tenía temor a desdoblarme, a disociarme, a hacer viaje astral. ¿De retirar ese miedo para que tu nieta fluya y disfrute los sueños? Sí. Listo. Entonces libera de esos temores. Retiráselos. Y que a partir de hoy duerma plástica y profunda cada noche. Que disfrute cada sueño. ¿Listo? Sí. Siguiente. ¿Tenía miedo a salir sola? ¿Te lo retiras? Sí. Listo, retirado. Miedo a dormir sola. ¿Te lo retiras también? Sí. Listo, retirado. Tu nieta linda, inteligente, quiere que tú le digas cuál es su pasión, cuál es su propósito. Además de ser co-creadora de la humanidad, porque ya ha creado dos líneas de descendencia de la humanidad. Entonces, que además de ser co-creadora de la humanidad, ¿qué otra misión tiene tu nieta linda? ¿Le ayuda a dar? Listo. Tu nieta linda también quiere probar como cantante. ¿Tú qué opinas de la voz de tu nieta linda? Ella canta muy linda. Entonces, abuelo, dile que te cante una. A mí ya me cantó. Dile que te deguste y te cante una. ¿No? No se acuerda. Entonces, abuelo, cántale tú el principio y que ella siga. ¿Qué opinas de la voz de tu nieta linda? ¿Qué opinas de la voz de tu nieta linda? ¿Qué opinas de la voz de tu nieta linda? ¿Qué opinas de la voz de tu nieta linda? Y brota como malantial, y las mieles el primer amor. El alma ya quiere volar Y vuela tras una ilusión Que me olvidó Abuelo, pero es muy inteligente ¿Viste cómo tarariaba cuando le olvidaban las palabras? Eso es inteligencia, abuelo Bueno, vamos al punto siguiente Ella es muy buena para la música Pues, incentívala por ahí, abuelo Tu nieta linda tenía culpas Y es que no pudo estudiar en la universidad Como si ya se hubiera muerto Sabiendo que apenas está empezando la vida Le faltan 56 años todavía ¿Será que en los 56 no puede estudiar? Sí Entonces tiene la culpa ¿Listo? Sí Era nerviosa para manejar carro Entonces aquí, abuelo, tenemos dos opciones Una, le quitas el carro O dos, le retiras los nervios O tres, le quitas las dos cosas El carro y los nervios Le quito los nervios Eso no le ayuda a ella Entonces, abuelo, retírale por completo Maneja Maneja muy tensionada No, no, le quitas esas tensiones Liberales esos nervios Para que maneje tranquila Les recorda las dos, le quitas las dos Las dos, les cuatro, el아요 ¿Se acercó por el tiempo? Para que maneje tranquila Mis datos las dos, le quitas las dos ¿Se acercó por el tiempo? Hay des Ocho Y Dash Y ¿Se acercó por el tiempo? ¿Se acercó por el tiempo? En los dos, el tiempo Hay des Ya sabes que no tiene por qué temer. Listo. Punto siguiente. Me complicaba por bobadas. Tiene que despreocuparse. Listo, entonces despreocúpala. Me daba rabias a veces. Me ponía enojona, corajuda, mal genio, explosiva. Imagínese, abuelo bien bonita, bien inteligente. Y rabiosa, eso no se ve bien. No rima. Entonces, opciones, abuelo. Le quitas la bonita, la pones bien fea y es rabiosa. Opción dos. Le dejas la bonita, pero le quitas la rabiosa. Sí, le dejó la bonita. Le quitas la rabiosa. Entonces, abuelo, ponle un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. Porque Aladino tenía un muy buen genio, espectacular. Pero lo guardaba en una lámpara. A tu nieta linda, colócale un genio mejor que el de Aladino y se lo pone en el corazón. Paciente, tolerante, cariñosa, comprensiva, dulce, sensual, romántica, cantante. Ya tiene que sacar a flote todas las cosas bonitas que tiene y no esconderlas. Lorena, orden del abuelo, que saques a flote todo eso bonito que tienes. Yo espero aquí tomar lo que... Ya tiene muchas cosas para dar. Y le gusta ayudar a la gente, le aconseja. Entonces, sácale a flote. Ella quiere ayudarle a la gente. O sea que eso es parte también de su misión, de su propósito. Sí. Entonces, abuelo, sácale todo eso a flote. Punto siguiente. Armaba películas en mi cabeza. Pues eso es creatividad. No son boas. Abuelo, pero también es creatividad, es inteligencia. Pero ella no tiene por qué... ...poner cosas malas en su cabeza. Ah, no, no, no. Eso trae lo malo. Entonces, abuelo, déjale las buenas. Y las malas y quítaselas. Pero déjale que siga pensando las buenas. Sí. Listo. Ella no necesita nada de eso. Listo. Era impaciente con mis hijos. Sí. A partir de hoy ya cambia tu nieta. Sí, no más gritos. ¡Es tacto! Porque le va dañando los oídos a los niños. Y los enseña también a ellos a gritar. Ella tiene que quitarse de eso de la cabeza. Claro, porque es que los que nos asustan. Su papá fue así. Su papá gritaba mucho. Y eso le asusta. Claro. El niño se hace las cosas porque las hace por miedo, por susto, temor al grito. Esa no es la solución. Esa no es la solución. Hay que entender que son niños. Si los niños son así, hay que guiarlos por el bien. Que sean hombres fuertes, que sean hombres felices, que no le tengan miedo a su mamá y a su papá. No más gritos. Lorena, orden del abuelo, que no quiere volver a escuchar gritos en tu casa. Bueno, abuelo, hazle una revisión a tu nieta querida, a tu nieta linda e inteligente, a ver si encuentras algo más para retirar. Aprovechando que ya empieza vida nueva hoy, los últimos 56. Ella no acepta que su mamá y su hermana no se entiendan. Ah, pues ya está muy veloz. No, no, no lo puede, no puede, como que siempre es en una guerra todo el tiempo. Pero abuelo. Su mamá. Abuelo, pero miremos de quién se trata. Se trata de tu nieta, que se mantenía alegando, discutiendo con Carlos. O sea, que ya lleva mucho tiempo de práctica, ya lo hace muy bien, toda una experta. Yo no sé, Marlene, ni cómo lo haga, si lo hace mejor que tu nieta. Pero lo debe hacer bien cuando tu nieta le gusta ponerse a intercambiar ideas con Marlene. Ahí no puede hacer nada, Lorena, si ya son un par de adultas, un par de viejas. Lo mejor dicho, es más fácil filar 20 gallinas con un pito que hacer que Marlene y su hija se entiendan en armonía. Eso es lo que los gringos en una película llamaron Misión Imposible. Toda la arena que hacemos. Le damos que esa par de viejas entiendan como lo saben hacer. Recuerda que tu hermana lleva mucho tiempo practicando. Tuvo un maestro que le enseñó mucho. ¿Usted sabe quién? Sí, ella. Ella cogía muchas cosas de... Entonces, ¿es una experta? ¿Acaso es una aficionada? ¿Una primeriza? Ella tiene que sanar. No tiene, no. Ella cambiará cuando su espíritu determine que tiene que cambiar, pero mientras tanto ella tiene que aprender la paciencia, la tolerancia, la armonía. Lo tiene que aprender, tiene que pasar por eso. Eso no le ha hecho duda. Bueno, yo sí sé que no, yo estoy de acuerdo con usted, pero ya está muy grande o es una niña. No, no, ella está muy grande. Muy grande, muy grande. En el monte Calvario, ¿cuántas cruces había esa tarde de Jesús? Tres. Exacto. Y de esas tres cruces, ¿cuántas cargó Jesús? Una. Y de esas tres cruces, ¿cuántas cruces cargó Dimas y cuántas cruces cargó Gestas? Te ahogo. Exacto, cada uno cargó su cruz. Ahí no puedes hacer nada. Siento que me mezo. Déjate llevar a ver a dónde te van a conducir tus maestros. Déjate que tu espíritu se meza. Es como si estuviera en una, como si en una cuna. Estoy en una cuna. Observa si es en la vida. Pero me estoy meciendo como culúmpio, no sé. Observa si es en la vida actual o en la vida anterior. No, parece que es como un culúmpio. Y estoy meciendo del frente hacia atrás. Ajá. Pero me siento tensionada. ¿En la vida actual te meziste en un culúmpio así como ese? No. Entonces no es en la vida actual. Observa si ayer es niño o niña. Soy niña. Observa si eres morena o eres blanca. Motriqueño. Muy bien. Observa cómo es allí tu cabello, cómo es tu cuerpo y me lo dices. Tengo dos culitas a los lados. Y tengo un vestidito. ¿Y alguien te está empujando en el culúmpio o tú misma te meces? No, alguien lo está haciendo. Muy bien. Creo que no me gusta. A todos los niños. Pues a muchos niños les gusta que los empujen el culúmpio. Pero siento que me mece muy fuerte. Ah, eso sí. Dile que te me sale más suave. No. Gracias. Todavía siento que no me gusta. Pues díselo, dile que no te gusta, que te mesa tan fuerte. ¿Y cómo te llamas allí? Es que no para, me sigue empujando, no me gusta. ¿Y allí cómo te llamas? Antonia. Antonia. ¿Y qué nacionalidad tienes Antonia? No sé. ¿El idioma que hablas allí es el mismo que yo utilizo? Sí. ¿Y hablas con un acento como el mío o un acento diferente? Es que no me escucho. ¿Pero cuando le hablas a la persona que te está empujando? No, no, no. Pues vas a tener que esperar. Perdón. Terminamos el acento. Ya. Vas a tener que dejar que termine de empujarte porque así no te puedes bajar. De pronto te golpeas. Esperemos a que se canse de empujarte. Ahí te das cuenta que a veces uno le dice las cosas a la gente y no hacen caso. Sí. Lo mismo te va a suceder en la vida actual con la hermana. Actuar en la vida que vives. Le vas a decir cosas y no te hace caso. Sí. Entonces, Antonia, observa si ya dejó de empujar. Sigue empujando. Antonia, ¿la época es vieja o reciente? Estoy. Como al lado del agua. Estoy al lado del agua. ¿Eres feliz en esa vida? Sí. ¿Tu familia allí es pobre o rica? No, no es pobre ni rica. Somos... A mí la clase media. ¿Vives en el campo o en alguna población? Veo en el... En el... Como en las afueras. En una casa con... Con un patio. Y al lado del agua. Y el columpio está... Mirando hacia el agua. Tu salud allí, Antonia, ¿es buena? Sí. ¿Qué consejo le... ¿Qué consejo le quieres enviar desde esa vida en la que estás feliz a Lorena en la vida actual? ¿Qué consejo le quieres enviar desde esa vida en la que estás feliz a Lorena en la vida actual? ¿Qué consejo le quieres a Lorena en la vida actual? Toda esa tristeza. Toda esa lucha. Ella puede... Cambiar su vida. Puede ser una mejor persona. Ella no ha dejado que nada Que nada La va a tomar el mal camino Ella Ella pudo haber Hecho muchas cosas Irse por el camino de la droga La bebida Pero no, ella es mucho más que eso Ella es fuerte Ella tiene que seguir fuerte Y todas esas cosas que Que vivió Le sirven para aprender A no equivocarse No caer en lo mismo Lorena, ¿todo es considera? Todo es un aprendizaje Así es Todos tenemos a aprender a este mundo Lorena, ¿entonces consideras Que Antonia tiene razón? Sí Antonia, ¿consideras que ya Lorena está preparada Para regresar Y comenzar con nueva energía En la segunda fase de su vida? Sí Entonces Antonia, ¿la despiertas tú? ¿Sí oyes? Ella no tiene por qué tener miedo Ella Ella puede Ella no le tiene miedo a la muerte Porque sabe Sabe que hay algo más allá Que morir Ella Ha aprendido mucho En todo el tiempo En todo el tiempo que ha vivido Eso lo ha hecho Una mujer muy madura Muy bien Entonces retírale todos los miedos Ponle todo lo bueno Todo lo bonito Y la despiertas Cargada de felicidad De amor De alegría De paciencia Tolerancia Sexy Romántica Cariñosa Sí Ella Ella puede ser Tiene muchas cosas buenas Todo lo bueno Todo lo bueno Ella es una gran mujer Y puede lograr muchas cosas Solo no piense tanto En el que se Infúcate No pienses tanto La vida es muy linda Disfruta Y olvidar lo mal Que nada Lo pasado Te afecte Deja todo atrás Eres una persona Maravillosa Confía en ti Tú puedes lograrlo Don Antonia Me despido Procede a despertar a Lorena Como la más feliz De todas las contentas Positivas Hola ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué sensaciones tienes? Como de tranquilidad ¿Recomiendas esta experiencia A otras personas Como tú? Claro que sí Todo lo que sea Para mejorar El aspecto emocional Psicológico Listo ¿Y permites compartir Es muy recomendable ¿Y permites compartir La experiencia Con otras felices? Claro que sí Bueno Entonces te voy a explicar Cómo puedes ver la película Claro Voy a suspender la grabación Ok Ok ¡Gracias!